pues vamos a lo que está sucediendo en california ya hemos comentado pues de diferentes evacuaciones que se han hecho porque los incendios sobre todo en octubre es el peor mes para ellos normalmente en cuanto a incendios ya veníamos con un año muy duro no se calculan más o menos en todo el año hasta antes de octubre hasta septiembre se calculan más o menos 8 mil incendios pero ahora se está haciendo una evacuación en este momento 26 de octubre de 10 mil personas al sur de 100 mil 100 mil personas al sur este incendio pues fue muy rápido empezó en lo que es el sur de california específicamente en el condado de orange al sur de los ángeles y aparte el viento pues se lo empujó a la maleza de silverado canjon y se ha extendido hasta la ciudad de irving donde más o menos habitan 280 mil personas no ha habido contención hasta el momento o sea está libre de hecho ya hay dos bomberos que están muy graves uno de 26 otro de 31 con quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo y fueron intubados en el hospital la misma compañía de luz de la zona ha restaurado la energía a 100 mil clientes después de que los vientos se tranquilizaron un poco porque van a estar cortando la luz cuando vean que viene el viento muy fuerte van a cortar la luz para evitar cortocircuitos donde rompe cables y este tipo de cosas y generar mayores incendios así que pues octubre un mes complicado también hay un segundo incendio más pequeño en el área de yorbalinda de este nada más de este evacuaron al menos a 10 mil personas hasta el momento de lo que va del mes de octubre se suman 600 incendios más o sea son 8 mil 600 incendios forestales en california esto es una cifra récord para ese estado y ahora se calculan aproximadamente 16 mil 600 kilómetros cuadrados afectados es impresionante esa cifra esa cantidad es este pues ya y ponerla junta es casi inimaginable no es de verdad un tema muy duro y del cual de verdad tendrán que hacer programas ya a largo plazo porque este problema es año con año y cada vez es más fuerte cada año se rompen récords y récords y récords y se van a venir quedando sin bosque ahí la verdad es que es muy muy peligroso es un tema pues que afecta a la misma calidad del aire obviamente a la fauna la flora es un tema muy tremendo está cambiando no el estado de california en ese sentido